Yo me llamo Adelinda Mejía Cuña, soy comerciante, trabajo en Mochugueque. Tengo 57 años. Ya no vi nada con la vista, con el lado izquierdo, ya no alcanzaba a ver ya. Yo solo vi a la persona, pero ya no distinguía su cara, ya nada, entonces yo me preocupé. Y yo le conté a mi hijo, le digo esto estoy mal con la vista, le digo camino solamente con una vista. Y mi hijo me dice, yo tengo mi amigo, me ha dicho que en la clínica Vida Vaz, hay buenos doctores, me dice mamá, vamos a que te operes. Nos venimos acá, el doctor me hicieron mis exámenes, todo ya, me dijeron que está para operación, ya la catarata está muy madura ya. Me operaron, ya tengo 18 días operada y gracias a Dios yo he quedado muy bien. Acá me vine, el doctor me dijo que tenía la catarata y la carnosidad y me operaron catarata y carnosidad. Veo mejor, yo no vi nada con esta vista, nada vi yo, caminaba solamente con una vista no caminaba. Y así yo he trabajado así en el mercado, era como 30 años así he trabajado. Claro que yo lo vi a la persona, lo vi a la persona así, pero ya su cara, yo no distinguía su cara ya. Me hicieron dos operaciones y gracias a Dios he quedado bien, gracias al doctor César Díaz. Si Karen se siente así mal, así como yo, vengan a que les operen acá en esta clínica, es muy bueno. Y no, y si les engañan que duele, no duele nada, nada, yo no he sentido nada de dolor. Todo ha salido bien, gracias al doctor César Díaz.